Manuel Zamora, intérprete ecuatoriano, nacido en el Cantón Cixi, provincia de la Suay, en el año de 1972. Su pasión e inclinación a la interpretación de la música se inicia desde muy temprana edad, pues a decir de su padre, desde que comenzó a pronunciar sus primeras palabras, no hacía otra cosa que no sea cantar. El inicio oficial de su carrera se daría en 1978, cuando en las aulas escolares de su natal Cixi, fue descubierto por su maestro de clases, al que lo impresionó con su voz desde el primer momento que lo escuchó, y así también siendo el deleite de sus compañeros de escuela. Es así que gracias al apoyo de sus maestros, pudo dar a conocer rápidamente su don de cantar a nivel de todo el cantón, haciéndose acreedor del aplauso y cariño de toda la gente, a más de incentivos económicos que se lo entregaban pese a su corta edad. Más tarde, para continuar sus estudios y trabajo, se traslada a la ciudad de Cuenca, donde encuentra el respaldo incondicional del señor José Saetama, amigo de la familia, con el que visita varios medios de comunicación, los mismos que le brindarán gran acogida y respaldo en sus programaciones de aficionados en vivo. El programa Aquí nacen las estrellas, dirigido por don Lucho Correa y doña Juanita Parra en Radio Cuenca, le da la mayor apertura y promoción a Manuel Zamora, llevándolo a participar en varios festivales de música nacional, promocionando así su propio estilo y talento artístico. En 1989, viaja a la ciudad de Guayaquil, representando al programa para participar en Puerta a la Fama, bajo la dirección del señor Lucho Chávez en Telecentro, hoy TC. Luego triunfaría en el tradicional festival de la Chola Cuencana, y otros de gran importancia en el plano local y nacional. Pero su pasión por el bello arte de la música, haría que su anhelo de grabar su primer disco, se cristalizará muy pronto, y luego de haber adquirido mucha experiencia en los escenarios, decide en 1991 con el apoyo de sus padres, y logra plasmar su voz en un disco sencillo de 45 revoluciones con los temas Perdidamente enamorado, Un pasillo de su autoría y El bolero, Libando por tu olvido. Dos versiones inéditas que marcarán el inicio de una carrera exitosa, ya en el campo profesional, donde demuestra su calidad artística y su estilo original, que motivó a la empresa guayaquileña FEDISCOS y el sello ONIX, que lo acogiera para un nuevo trabajo, que es producido en 1994 con los boleros, Mi Adoración y Copa Brava, siendo este último su mayor éxito, gracias a la promoción que FEDISCOS realiza en el país, logrando así un índice alto de ventas, haciéndose acreedor a varios reconocimientos. En 1995, bajo el mismo respaldo del sello ONIX, afianza su carrera al grabar los boleros, Pan Prohibido y Mi Amiga Rocola, lanzados al mercado con gran acogida del público, temas que dan origen al seudónimo El Galán de la Rocola, eslogan con el que la empresa FEDISCOS, garantía para el talento nacional, presenta su primer trabajo musical en un disco compacto, con 16 temas inéditos, varios de ellos de su propia autoría, donde también se incluye su éxito, Copa Brava, siendo ya la consagración de este gran artista. De la mano de FEDISCOS, realiza varias giras de carácter nacional y parte de los países vecinos, como son Perú y Colombia, promocionando así su música y logrando traspasar fronteras, gracias al apoyo de los medios de comunicación. Manuel Zamora, pese a ser un artista de éxito, nunca olvida a su querida tierra natal, ni a su gente que lo apoyó en sus inicios. Ese apoyo lo lleva grabado en su corazón, es más, esto lo ha fortalecido frente a las adversidades que se presentan en su carrera. Así, en el año 2000, presenta un homenaje a su tierra que lo vio nacer y pone a consideración del público zigzeño dos temas en ritmo de pasacalle, el primero que llevaría como título su disco, Zigzy, Paraíso Inmortal, y Chavita Amado, en honor a su patrono espiritual, San Sebastián. Estas dos canciones de su autoría lograron calar muy hondo en el sentimiento de los zigzeños dentro y fuera del país, recibiendo además el reconocimiento de sus autoridades. Para el 2003, la reconocida empresa Producciones Rojas Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica patrocina un nuevo álbum, esta vez de carácter variado, con canciones de corte rocolero, nacional y hasta bachata, que alcanzarán gran aceptación, especialmente el bolero Soy el hombre que te ama, incursionando así en el ámbito internacional. Lo dijimos anteriormente, toda la carrera musical de Manuel Zamora no se hubiese facilitado, sin el apoyo de los medios de comunicación, de amigos que desinteresadamente le han brindado su apoyo en diferentes medios hablados y escritos, y así como también de la televisión. Tampoco se puede olvidar el apoyo brindado por su familia, sus padres, sus hermanos, y en especial de su esposa, Emma Cecilia, con quien contrajo nupcias en 1997, matrimonio del que nacieron los pequeños, Manuel Alberto Jr. y Jaime Santiago. Se radica en la ciudad de Cuenca, y gran parte de su tiempo dedica a su familia. Es por esto que en los últimos años fueron motivos suficientes para descuidar momentáneamente el arte musical. Sin embargo, y con más sentimiento que nunca, a inicios de este año, retoma su actividad artística, con una gira nacional auspiciada por su familia y su esfuerzo propio. Visita nuevamente radio, prensa y televisión de las principales ciudades del país, y renueva así su ya reconocida popularidad, lo que le ha motivado a realizar un nuevo trabajo, el mismo que lo presenta con todo cariño y sencillez, aspirando llegar al corazón de todos los que gustan de sus canciones dentro y fuera del Ecuador. Se trata de su primer trabajo musical en DVD, una producción que recoge todos los mejores éxitos de su carrera y otros que son de estreno. Junto a este DVD y a petición del público, nos presenta su tercer volumen en CD, esta vez de corte nacional y tropical bailable, con temas inéditos y otros ya conocidos. Esta producción cuenta con el respaldo de una empresa conocida como es Fantasma Records y la garantía de producciones Zamora Bueno Internacional. Esperando contar una vez más con el apoyo y la grata acogida de ustedes amigos, como ya lo han hecho en nuestras anteriores producciones, Manuel Zamora presenta este subtrabajo.